Continúan las campañas contra la extorsión. Uniformados del Gaula Valle dieron a conocer a comerciantes y comunidad en general de Buga la campaña preventiva Yo no pago, yo denuncio, con la que instan a la comunidad a no caer en los diferentes métodos que utilizan los delincuentes para apoderarse del dinero de ciudadanos incautos. El grupo Gaula Valle socializó la campaña de prevención Yo no pago, yo denuncio, en el municipio de Guadalajara de Buga, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la peligrosa modalidad de extorsión digital de origen carcelario conocido como suplantación subversiva. Esta modalidad delictiva se caracteriza por la obtención de información personal de las víctimas a través de redes sociales u otros medios con la finalidad de solicitar servicios aparentemente legítimos. Los delincuentes contactan a las personas mediante videollamadas, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales, haciéndose pasar por integrantes de grupos delincuenciales organizados. Posteriormente exigen reuniones en lugares apartados, solicitan municiones, medicamentos u otros elementos para finalmente exigir una importante suma de dinero. En caso de que la víctima se niegue a pagar o declare no disponer de recursos económicos, los extorsionadores recurren a amenazas contra su integridad y la de su familia, llegando incluso a amenazar con convertirlos en objetivos militares. Nuestro Gaula le brinda articuladamente con la estación de policía Buga a los comerciantes, a los tenderos, a todos los ciudadanos para que no sean víctimas de la extorsión. Se deben generar diferentes llamadas carcelarias desde las diferentes penitenciarías del país. Lo que se requiere es que la gente no se deje extorsionar, cualquier situación especial en temas de extorsión, de estafa, llamar a la línea 165, yo no pago, yo denuncio. Por supuesto llamar también al número del comandante del distrito. Entonces lo que se requiere es no ser víctima de extorsión. Yo no pago, yo denuncio. Línea 165 de nuestro Gaula de la Policía. Gracias a la asesoría proporcionada por el Gaula, se han evitado consignaciones fraudulentas por un monto aproximado de 100 millones de pesos. Recuerde que si es víctima de cualquier modalidad de extorsión, puede comunicarse a través de la línea única de emergencia 165 del Gaula Policía o dirigirse directamente a las instalaciones del Gaula Policía Valle en los municipios de Tuluá, Palmira, Buenaventura y Cartago. La colaboración ciudadana y la denuncia oportuna son herramientas fundamentales en la lucha contra la delincuencia.